Yo siempre vivo y nunca muero. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Mi pasaporte dice Pablo Neruda. Es mi nombre de guerra. Soy perseguido por continuar fiel a las altas aspiraciones humanas. ¡Aquí en Chile! Muchas gracias. Silencio. Pelea, por favor. Max se va a llenar gracias. A mí no me va a pillar nadie, aprende. Los tengo a todo Chile buscándome y nadie me va a pillar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que también te tengo que agradecer. No me de las gracias, mijito. El pirulito, corcheteadito. Ya. Ya. Ya te veo. Mamá. Así que te has estado toqueteando con tu pololita. Te derramaste. Esa va a ser tu penitencia. Tus hijos te quieren. Tu mujer te quiere. Dios nuestro Señor te quiere. Tú y yo estamos conectados, Tomás. Si me dejan caer, no voy a caer solo. Como chucha tengo que decirles que ahorren ácidos los hueones. ¿Apuntar? ¿Cargar? ¿Cargar? Un catán huevón para ser comunista tampoco. Y con traficante. No, 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 no. Cucaracha palomis. Qué se yo. A los 20 minutos voy a querer estar jalando de nuevo. Es digestivo que te dan ganas de cagar. Es muy sana esta huevón. ¿Querís? Todavía está al pico. Llevo no sé cuánto rato esperando. No, Pablo. No, no, no. No, no, no. Alguien habló. Aquí hay un sapo. Quería Ferme Moreno. ¿Quién sabe si la muerte sea un alivio, Salamanca? No. Le tuve que cortar la cabeza porque era un insolent. Una mujer de tetas grande con el coño pelú y jugosa. La heroína es una droga para huevones débiles que viven prisioneros de sus sueños y hablan solos. ¡Defiéndete! ¡No me humilléis! ¡Defiéndete! Le cuyo por respeto a ti. Huevón. Eres mi amigo. Sueña, Freddy. Sueña. Maite, ¿tú puedes desenchufarte esa cuestión en algún minuto o no? Hola, mamá. ¿Qué tal? Salud. Salud porque va a volver a ser el mismo de siempre. Salud. ¿Vos sabés lo que es esto? ¿Estás cuento lo que es? Esto es una casa de puta, huevón. Está lleno de maraca. Perdón, perdón. No quiso ofender a nadie. Perdón. Con razón ya no me contestás el teléfono, huevón. ¿La campaña de él? No, eso sí. Es del CIP. Se quedó callado e inmediatamente reconoció que era del CIP. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. A mí no me gusta hablar de la democracia como producto. Me van a disculpar. Siento que no hemos hablado nada de lo que nos define como oposición. A mí la democracia me parecía. ¿Entendía? Está presente tu dolor. Tienes que estar presente el dolor de todos los involucrados. Bueno, los partidos están acá. Están en esta idea. Yo... Feroz. Feroz. A mí me encanta. Si le decíamos no, no nos va a pasar nada. A mí me vienen siquiera hace tiempo. Esta güeyita se acabó. Hoy nace un nuevo Chile. Donde todos tendremos derecho a pensar distinto. Denuncia de Carabinieri. Hay tribunales de familia. Señalación de la embajada. Pero es todo todo inútil. Han fijado la audiencia tras dos días. ¿Pues a tener un niño? No, ciertamente. ¿Entendíamos de ahí? Ré, dime. Está bonito ya, ¿eh? Quieres enterrar a una guagua muerta y encontraron un basural a 30 kilómetros de acá. Tenemos que darle un apellido. De eso se trata. Ya, córtala. Ya estamos hablando de adoptar una guagua muerta. Córtala. ¿Ya? ¿Cuántos padres? 1500. Más o menos los que estamos esperando. Unos 400 y tantos niños. A mí me parece que adoptar un niño muerto es una verdadera posibilidad. Soy yo tu papá. Sabe que es mi deber hacerlo público. Se chingó la cosa y punto. Y yo a ti te venero, corazón. Si no te conociera, diría que eres un hombre íntegro. No me consta que directamente, pero te aprovechaste de su situación. Tu pajarraco habló de todo. Y de todos. Llegaste a gobernador y ahí se acaba tu carrera. ¿Estás así? ¿Todo bien, señor? En nombre del Padre, del Filho. Amén. 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 Amén.